¡Oh! ¿Me he pinchado con algo? ¿Será un dios? ¿Dónde están? ¿Me habéis dado las vías? ¿No? ¡Eh! ¡Un cofre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, dioses, dioses! ¡Ay, dioses! Para que no te estreses, la federación... ¡Ay, federación! ¡Federación! ¡Bendita federación! ¡Todos contra vosotros! ¡Pero yo ahora os quiero! Yo solo quiero terminar esto. Yo puedo vender a mis compañeros menos a Fulis. ¡Los puedo vender a todos! ¡Todos pueden morir! ¡Matadlos si hace falta! Yo solo quiero a mis Fulis y terminar esta vía del tren. Terminar esta vía del tren. Solo quiero eso. Venga, me pongo los pantalones. ¡Pah, diageta! ¡Pah, diageta! ¡Vale! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Quedamos por aquí, dioses, que no sé qué me da que hoy... Me da ese palpitillo, ¿sabes? Que dices... ¡Uf! ¡Hoy se me va a liar más!